El talento y energía del joven dueto, Irán y David. El talento y energía del joven dueto, Irán y David. Y cuando caiga la noche. Y cuando de ti me enamoré, Me atrapó tu perfume, Te quise conocer, Porque algo te decía... ¿Dónde andamos aquí en la cumbre de qué? Te empezaste a gustar, yo no sé por qué, Siento que me conquiste a tu manera de ser, Cada vez que me acerque, Por segundo o por? Si entramos con Z, esta se veía, esta funcionando. Desde que te encontré, Me empezaste a gustar, No te puedo mentir, Cuando pienso en tus ojos, Me enamoré sonreír, Yo quisiera que pronto tomes la iniciativa, Y me robes un beso, Que me hagas reír. Ay, yo ahora lo acordeo. Y no... Mi amor se terminó, Yo no estoy aquí en mil Tañowa. Y no sé por qué, Siento que me iba amadre, No te puedo mentirIo, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.